Es que a propósito, antes de finalizar el mes de enero iniciarán las obras de la construcción de la ciclorruta. Según voceros de la Alcaldía de Bucaramanga, no existen problemas de planeación en este proyecto de movilidad. Carlos Cárdenas, muy buenas tardes. ¿Qué explicación da la Administración Municipal sobre la suspensión de este proyecto? Buenas tardes, pues la Alcaldía de Bucaramanga explicó que la suspensión de las obras en la ciclorruta responde a dos cosas. Primero, a que inició la vigencia del año 2018 y segundo, a un reajuste presupuestal. Se espera que antes de llegar el 31 de enero se retomen las obras en esta importante obra vial. La suspensión de estas obras en la construcción de la ciclorruta estaban programadas para el inicio de esta vigencia 2018. Representantes de la Alcaldía de Bucaramanga explicaron que solo es un tema de reajuste presupuestal. En general fueron suspendidas las obras de la Secretaría de Infraestructura, no solo las de la ciclorruta, por el cambio de año. Es, digamos, un procedimiento responsable desde el punto de vista presupuestal y administrativo. Una vez actualizados los proyectos, una vez definidos los planes de trabajo, las obras se reinician. Las obras de la ciclorruta van a seguir adelante. Representantes de la Alcaldía desmintieron, además, que no existen problemas de planeación. El trazado de la ciclorruta nunca se ha modificado, ha sido el mismo desde el comienzo. Hubo unos inconvenientes con las redes de servicio que se están solucionando, algunos incluso ya se solucionaron. Y hay unos inconvenientes con algunas personas que, dadas las obras de la ciclorruta, pues tienen que cambiar sus comportamientos sobre el espacio público. Se espera que los trabajos de esta obra inicien antes del 31 de enero y se entreguen antes de finalizar el tercer trimestre del 2018. Nosotros tenemos previsto entregar la ciclorruta antes de que se culmine el primer trimestre del año. Con un atraso, sí, hay un atraso, lo reconocemos, pero no quiere decir que no haya un camino para llegar al final. Está claro ese camino. Una ciclorruta de 2.6 kilómetros que va a conectar el Parque de los Niños con la Universidad Industrial de Santander. Manolo Azuero indicó que se trabaja sobre el estudio de otros 20 kilómetros de ciclorruta que se construirán dentro de la administración de Rodolfo Hernández. Esto es todo por el momento. Sigan ustedes en estudio.